Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar del Ascendente Virgo para el mes de mayo. Mi nombre es Priscila, soy la astróloga de los astros, dicen. Y vengo a contarte un poquito qué es lo que va a pasar. En realidad, mayo se ve más tranquilo. Es como que la vida nos va a dar un cierto respiro hasta que volvamos a tener ciertos desafíos que van a estar ocurriendo en este 2020. Vamos a ver un poquito, ¿no? Todo el trabajo, toda la exigencia que tuviste durante este tiempo pudo haber tenido que ver con proyectos tuyos personales. Esto ya venimos de hace rato, trabajándolo, proyectos personales. Si tenés algo relacionado a especulaciones financieras, en especulaciones financieras. Si tenés algo relacionado con hijos, también quizás haya sido un tema de desafío el tema hijos. Y por otro lado, también con temas de proyectos personales. Esto fue a partir de marzo, cambió, se liberó un poco esa energía porque empezó a ponerse más el foco en temas relacionados a tus rutinas, a tu trabajo, a tu día a día. Y también quizás a temas relacionados a tu cuerpo, a tu salud y a temas relacionados con la alimentación, relación con gente del trabajo. Este tipo de cosas pasa a ser foco. Eso es la temática, ¿no? Como fuerte, donde vos estás trabajando, donde vos estás poniendo energía. Ahora, acá van a haber cambios, ¿sí? Bueno, aparte, más allá de los cambios que vaya a haber, hay energías y planetas que se mueven más rápido y eso va haciendo que la atención nuestra esté puesta en lugares diferentes durante los distintos meses. Entonces, en este momento, toda tu zona Tauro es una zona donde estás bastante activa en este momento. Y esa zona tiene que ver con estudios, esa zona tiene que ver con creencias, con temas en los cuales te apoyas vos como para encontrarle un sentido a las cosas, ¿no? Ya sea también, puede ser, con temas de enseñanza, con temas ya sea de que estudies vos o que vos estés dando clases a alguien, por ejemplo. También podría ser. ¿Por qué? Porque está el Sol en Tauro, porque está Mercurio en Tauro, porque está muchísimo pasando Urano en Tauro acá, ¿no? Entonces, también te está exigiendo un cambio en tus creencias, en tus filosofías. Venus, que también es un planeta rápido, pero en este año se va a quedar mucho tiempo acá, está en Géminis y está pasando por tu casa profesional. Esto está trayendo beneficios a tu parte profesional, a tus metas y a tus objetivos. Está suavizando también relaciones con colegas. Y por otro lado, acá va retrograda. Entonces, vos vas a estar revisando tu imagen social, tu imagen pública, qué es lo que querés acá con respecto a tus metas, tus objetivos, tu trabajo, porque Venus ya está. Está lenta y en el transcurso de este mes vas a estar revisando esto, porque Venus va retrogradar del 13 de mayo al 25 de junio. Entonces, esto es lo que está pasando cuando empieza el mes. El mes empieza con la primera energía fuerte, el 7 de mayo, con una luna llena en escorpio. Una luna llena en escorpio que nos pide que eliminemos lo que no va más y nosotros nos queremos aferrar a esto que sentimos seguro, que estamos apegados, que queremos estar como reteniendo, sosteniendo cosas que no tenemos que sostener, que tenemos que eliminar, que tenemos que soltar. Y esta luna llena en tu caso se está haciendo en tu casa 3. Es un buen momento para que vos analices desde lo interior lo que tiene que ver con tus cambios y tus patrones mentales. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito eliminar? ¿Qué no va más? ¿Qué no me sirve? Es aquello que no te sirve como mente, como pensamiento, que quizás te hace tener miedo, que quizás te hace demorarte en lo que es sentirte mejor, porque al fin y al cabo lo que queremos es vivir con más paz. Y el ascendente Virgo se suele preocupar mucho. Entonces es un momento para eliminar esos pensamientos que no te están llevando a un buen lugar, que te están llevando a preocuparte, a angustiarte. Y esto en general, ¿no? O sea, esto es así. Entonces está bueno que trabajes eso. También puede ser desde lo externo que termines un curso, que termines algunos trámites, que pongas punto final acá. Pero es importante que trabajes en lo que son tus ideas y tus pensamientos. El 11 de mayo Saturno va a retrogradar, va a volver a ingresar a tu casa 5. Es decir, que si Saturno ahora te estaba pidiendo exigencias, si sentías por ahí, o que estabas con dificultades en el trabajo, o que te sentías cansado, te sentías cansancio a nivel físico, o si había dificultades con colegas de trabajo. Ahora al volver y ponerse retrogradado, va a decir, mira, tenemos que todavía hacernos cargo en cuanto a, por ejemplo, cómo te vinculás, cómo te relacionás, cómo te divertís, qué cosas te gustan hacer, y trabajar en lo que es tu valoración, haciéndote cargo de lo que te tenés que hacer cargo. Por otro lado, el día también 11 de mayo, Mercurio va a pasar al signo de Géminis. Es decir, que vos vas a empezar a pensar en temas relacionados a tu trabajo, a tu profesión, a tus metas, a tu imagen social, a tus objetivos. Acá es donde vos vas a estar poniendo la atención. ¿Qué más va a pasar? Marte va a ingresar el 13 de mayo también a tu casa 7. Marte va a pasar a Pisces, Marte va a pasar a Pisces, va a estar poniéndose muy activa toda tu parte vincular. Y esto puede ser que genere, que vos sientas que los demás te agreden, que los demás te discuten, que los demás te pelean. Cuando en realidad tenés que ir más profundo y entender que lo que pasa afuera tiene mucho que ver con lo que pasa adentro. Entender que si los otros te pelean puede ser que vos tengas que resolver internamente qué te pasa con tus enojos, qué te pasa con tus broncas, qué te pasa con ese lugar donde puede haber peleas, puede haber discusiones y te los guardás. O que vos, por evitar ciertos enfrentamientos, porque no lo sabés hacer de una manera más civilizada o más tranquila o mantener de alguna manera el eje, puede ser que vos te guardes las cosas y no te animes a decirle al otro lo que realmente deseas. Eso acumula bronca, acumula resentimiento, acumula una energía que después se proyecta en el otro me pelea, el otro me discute. Entonces, en realidad el trabajo profundo es que vos puedas meterte para adentro, que vos puedas mirar y decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí cuando tengo bronca? ¿Qué me pasa a mí cuando no tengo, por qué se ha ido a esta bronca? ¿Qué situación no resolví? ¿No dije, no conecté con mi deseo? ¿No pude encauzarlo desde algún lugar más constructivo? ¿Qué me pasó con eso? Entonces ahí sí decir, bueno, ok, empezar a verse uno internamente, ese es el trabajo. En lo exterior vas a estar como más competitivo, más competitiva, y vas a recibir situaciones de choques. Si no estuviéramos en cuarentena, yo diría un partidito de tenis con la pareja, un partidito de tenis con el otro, para generar competitividad en alguna actividad con el otro. Pero en realidad, como estamos acá, no quiere decir que no puedas hacer algo. Engáchate en algún juego que requiera competencia con el otro. Voy a competirte, a ver quién gana. A ver, este espíritu competitivo para que esa energía vaya para allá. Pero en lo profundo, recordá que tenés que pensar en vos, en ver por qué pasan estas broncas, broncas internas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí que hay que transformar, que hay que cambiar? Venus va a retrogradar, de esto ya hablé, Venus va a retrogradar en tu casa 10, es decir, que vas a estar analizando cómo querés el trabajo, qué es lo que te gusta del trabajo, cómo podés hacer cosas en tus metas y en tus objetivos que tienen que ver con tus placeres, con tu gusto, y también con tu manera de vincularte. Y también cómo te ven los demás. Eso es lo que vas a estar trabajando durante este periodo. Júpiter va a retrogradar también este día, en tu casa 5, es decir, que hay como un momento de meterse para adentro y decir, bueno, ¿cómo me quiero expandir yo? ¿Qué pasa con mis proyectos? ¿Qué pasa con mi manera de expresarme? ¿Qué pasa con mi manera de disfrutar, de relacionarme con los demás? Y ahí tenés que trabajar. El 20 de mayo el sol ingresa a Géminis y va a hacer que el foco empiece a ser tu profesión, tus metas, tus objetivos. Entonces acá empieza a ser muy importante durante este mes todo lo que tenga que ver con tu trabajo. Todo lo que tenga que ver con tus metas, tus objetivos, con lo que vos querés, con tu imagen social, con tu imagen pública. Empieza a ponerse mucho el foco ahí y ahí es donde vos tenés que estar también prestando atención. Y esto, el 22 de mayo, tenés una luna nueva en Géminis diciéndote, mira, hay algo nuevo acá. Hay algo nuevo en tus metas, hay algo nuevo en tus objetivos, hay algo nuevo también que tiene que ver con o jefes o autoridades, hay un nuevo trabajo, hay algo nuevo acá que vos vas a tener que trabajar. Y termina el 28 de mayo con un mercurio en el signo de cáncer, ingresando a tu casa 11. Es decir, que vos vas a estar empezando a pensar en redes, en amigos, en grupos y quizás hasta tengas que encontrarle la vuelta y decir, bueno, ¿cómo llevo esto que hacía físico al online? Porque esto tiene que ver con redes, ya sea físicas, virtuales, entonces hay mucho pensamiento y quizás empieces un mes más activo, más social, de mucho movimiento, de mucho intercambio. Así que bueno, de esto se trata este mes y te cuento que estoy armando un grupo para apoyo el mes de mayo donde vas a tener toda la información día por día de lo que va a pasar. Vas a tener la información también que te la voy a dar una vez por semana de lo que vas a vivir en esa semana con todo el detalle de esto que estoy diciéndote, pero mucho más día por día. Vas a contar con una agenda que te va a sincronizar para que vos puedas saber qué es lo que vas a estar viviendo en el mes y también vas a estar con un grupo de Whatsapp donde yo voy a estar y voy a hacer una reunión semanal donde me vas a poder hacer preguntas y eso nos conectamos por Zoom. Así que te invito a que seas parte para ayudarte a transitar las distintas cosas que vamos a estar viviendo durante este mes de mayo. Que tengas un muy buen mes, te lo voy a dejar acá y acá abajo también y si estás interesado en aprender astrología, también que sepas que voy a estar abriendo el curso para principiantes en el mes de mayo. Chau, chau y muchas gracias.